Bueno, continuamos con más información y en este caso vamos a tener una videollamada con el capitán de Fragata, Pablo Hernán Aliotta, es el jefe de la División Comunicación Institucional de la Armada. Vamos a charlar un poquito de cómo es la situación de la Armada con los casos de COVID. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, capitán. ¿Qué tal? Buenas noches, Lucía. Un saludo grande para toda la audiencia. Y yo soy el jefe de Comunicación Institucional del Comando de Destramiento de la Armada. O sea, del COA. Sí. La situación desde el principio de la pandemia, la Armada implementó un sistema de relevos en los diferentes destinos aquí de la zona, de manera tal de que siempre existiese personal que esté trabajando en los destinos y otra parte del personal que esté en sus casas para de esa manera darle continuidad a todos los trabajos que son necesarios para que la Armada pueda cumplir las diferentes misiones que tiene encomendadas. Bueno, más que nada nos ponemos en contacto con usted porque, bueno, más vale ir a la fuente y no llevarnos por supuestos, porque trascendidos decían que, bueno, se encuentran aislados dos buques de la Armada con personal dentro que se encontrarían con el coronavirus, ¿no? Sí. No. La Armada en este momento, en la zona de Puerto Belgrano, tiene 33 casos positivos que están dentro de los 71 casos que tiene hoy el municipio de Coronel Rosales. De ellos, 24 son personal militar y hay 9 de personal civil. Lo que se hace normalmente cuando hay un caso positivo, es como yo te comentaba en un principio, se aísla al caso positivo y todo el grupo, digamos, pasa a estar en confinado o en su hogar o en lugares que la Armada tiene en la base establecidos para ese fin, mientras se recuperan. Y el destino es desinfectado y el personal que estaba en sus hogares es el que lo releva para darle continuidad al destino. No tenemos destinos cerrados. O sea, está todo en funcionamiento, a pesar de que hubo casos positivos. Sí, porque la Armada tiene que seguir operando. Tenemos una participación muy importante en el operativo General Belgrano, apoyando a la comunidad, asistiéndola. Y además, tenemos todas las tareas que nos impone el presidente de la nación y eso requiere que los destinos estén operativos. ¿El cuartel base es el lugar designado para cumplir el aislamiento? Sí, es uno de los lugares que está designado para esa tarea. ¿Y qué capacidad tiene el cuartel para la gente que esté con aislamiento? Se han dispuesto salas especialmente acondicionadas para poder tener una cantidad importante de personal en el caso de que sea necesario. Gracias a Dios, hasta ahora no lo hemos necesitado. Hay que tener en cuenta que el total de personal que normalmente se desempeña en la zona de la base naval Puerto Belgrano, menos del 1% hasta el momento ha sido afectado. Y en general se trata de que lo posible es el personal aislado esté en sus domicilios. De estas personas de la Armada, ¿no?, que han dado positivos, ¿se le hace seguimiento a la familia? ¿Cómo es la situación? Sí, sí, se le hace el mismo seguimiento que a cualquier otra persona. Tiene un seguimiento permanente, eso está coordinado con la autoridad sanitaria, así que se hace el mismo control. O sea, ¿el seguimiento lo hacen ahí mismo dentro de la base naval Puerto Belgrano o no tiene nada que ver con el municipio de Coronel Rosales? No, se trabaja en conjunto y en la medida que se han ido incrementando los casos en el municipio, hay un equipo interdisciplinario que forma parte del Hospital Naval Puerto Belgrano, pero también están en contacto directo con el municipio y, digamos, es una información de ida y vuelta, es permanente. Bien, actualmente entonces me decía que hay 37 casos, contando tanto civiles como militares. 33 casos, de los cuales 24 es personal militar, 9 es personal civil y están dentro de los 71 casos que tiene hoy el municipio de Coronel Rosales. Ajá, bien, perfecto. ¿En qué situación actual están? ¿Están próximos a cumplir la semana de los 14 días de aislamiento? Sí, están en diferentes estadios, hay algunos que ya están finalizando su etapa, gracias a Dios, están todos en muy buenas condiciones de salud y están en distintos estadios. Bien, bueno, entonces pronta recuperación para todos y que, bueno, prontamente también pase, ¿no?, esta situación dentro de la Armada, porque la Armada también se ve afectada, ¿no?, por el virus, nadie está exento. Por supuesto, además todo nuestro personal forma parte de la comunidad, tanto de Coronel Rosales como de Bahía Blanca, y estamos, digamos, afectados por las mismas circunstancias que todos los demás. ¿Cuentan con todos los recaudos para cuidado, protección y demás? Sí, 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 sí. En ese sentido, es muy estricto el cuidado y se trata de evitar toda situación que pueda llevar a contagios, porque es personal que no puede cumplir sus tareas. Hasta ahora, por suerte, hemos tenido realmente muy pocos casos, teniendo en cuenta el estadio que estamos en la pandemia, ¿cierto? Bueno, y lo bueno también es saber que van haciendo esta rotación del personal, cosa de que si alguno queda afectado, no se contagie todo en general, ¿no? Sí, sí, eso se implementó desde el principio y realmente nos ha dado muy buen resultado y es lo que nos ha permitido hasta ahora poder seguir funcionando con el menor inconveniente posible. Un mensaje para la ciudadanía para que se quede tranquila con estos rumores, ¿no? Que surgen y que a veces trascendidos que no tienen nada que ver dentro de la verdad. No, la Armada es extremadamente cuidadosa con el personal y obviamente que también nos interesa muchísimo aportar, no solamente a través de la ayuda que brindamos y de los servicios que prestamos a la comunidad, sino que también justamente cuidándonos para cuidar a todos nuestros conciudadanos. Bueno, también tenemos en cuenta que ustedes tienen mucha participación con el municipio cuando se entregan los bolsones y demás, ¿no? Sí, la Armada, en esta zona, el Comando de Destramiento y Alistamiento de la Armada es el comandante de uno de los comandos de emergencia que organizó el Ministerio de Defensas, el Comando de Emergencia de Buenos Aires Sur, y en ese aspecto tenemos 41 municipios, además del de Coronel Rosales, donde brindamos apoyo. Bueno, Capitán Aliotta, le agradezco muchísimo por su tiempo, muchísimas gracias por dar esta información para que la gente se entere cómo es la situación, ¿no?, con respecto al COVID en la Armada Argentina. No, por supuesto, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Era el Capitán de Fragata, Pablo Hernán Aliotta, quien es el Jefe de División Comunicación Institucional de lo que sería el COA, ¿no?, el Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada. Por supuesto, muchísimas gracias por la comunicación y por el tiempo brindado aquí a Grevisión Noticias.